Hablemos de medio ambiente y hoy les propongo nuevamente encontrarnos con Niki Carrera y Mauricio Osa, que decidieron convertir el año 2021 en 365 días de pajareo y 365 días de llevar un mensaje de conservación de las aves y del medio ambiente por todos los rincones de Colombia. Hablemos de medio ambiente. Niki Carrera, Mauricio Osa, ya habíamos conversado con ellos cuando iban arrancando en el primer semestre su Big Year. De verdad que un reto tremendo. 365 días del 1 de enero del año 2021 al 31 de diciembre del año 2021 haciendo pajareo por Colombia, recorriendo múltiples rincones y viviendo todo tipo de aventuras. Han terminado ya el reto y bueno, es el momento de hacer balances y de conversar. Niki, Mauro, de verdad que un gusto tenerlos nuevamente en este espacio de Hablemos. Bienvenidos. Yolanda, muy buenos días, muy contentos de reencontrarnos de nuevo. Agradecidos también porque tú siempre has estado pendiente y pues la verdad, volver al origen y volver a conectarnos ha sido muy bonito y bueno, también volver a la realidad, ¿no? Eso quería preguntarles inicialmente, Mauro, con el saludo, ¿cómo ha sido terminar ese proyecto que los ocupó durante todo un año y llegar, volver a casa? No sé, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han sido los primeros días? Bueno, Yolanda, un saludo pajarero primero para ti y para toda tu audiencia. Pues la verdad, primero muy felices de haber logrado terminar este reto que yo creo que todavía nosotros no dimensionamos ni calculamos pues la magnitud del trabajo que se hizo. Y pues digamos que en este momento estamos pues apenas aterrizando acá en Manizales, donde está nuestro apartamento metido acá en un cuartico de la casa de mi madre y pues estamos organizando apenas cosas, lavando ropa, organizando las cosas, mirando a ver cómo armamos un planning que de hecho ya empezamos a cuadrar para empezar a desarrollar pues los proyectos que queremos hacer para el próximo año. Entonces aterrizando un poco, un poco extrañados de estar pues como quietos. Quietos, claro. De estar como en la ciudad porque pues no es habitual que estemos en ciudad ni ir a hacer unas vueltas o tener un banco o algo, eso no era habitual para nosotros. Pero pues bueno, otra vez como volviendo a estas rutinas aunque definitivamente nos queremos ir para el monte yo creo. Ah, eso sí, obviamente mejor estar entre la naturaleza, entre los pájaros. Niki, ¿lograron la meta de número de aves avistadas o fotografiadas y de lugares visitados? ¿Cuál era la meta y si la lograron plenamente? ¿O quedó faltando algo, Niki? La meta más importante era recorrer los 32 departamentos de Colombia dándole a nuestro país un componente muy bonito que nosotros le llamamos equidad. Y lo logramos, lo logramos. Llegar a Punta Gallinas, al extremo norte de Sudamérica, ha sido, tú no te imaginas haber alzado la bandera, pusimos el himno nacional cuando llegamos. Y no es esa patria en cuestiones políticas, sino esa patria solidaria, porque gracias a la solidaridad de los colombianos fue que pudimos llegar y pudimos lograr esos 32 departamentos. Alcanzamos a registrar y a escuchar 1.453 especies. Digamos que no teníamos una meta específica de aves. Nosotros a veces hablábamos de 1.375, máximo 1.400. La verdad nos damos por muy bien servidos. Claro. Habiendo registrado todo este número de especies. Sinceramente, también haber impactado ese 74% de las aves de Colombia, pues es un número bastante importante. Sí, 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 tremendo. Yo vi las imágenes de la celebración allá en La Guajira, de verdad emocionante, emocionante ese recorrido por todo el país. Bueno, y quiero preguntarles un poquito en términos de balance, lo difícil, lo sublime, lo distinto, lo que no esperaban, lo que aprendieron también. Y quiero empezar por allí, le pregunto a Mauro, ¿qué aprendieron a título personal? ¿Qué les deja este año a ustedes íntimamente, personalmente? Bueno, yo creo que además de nuestra relación, de compenetrar nuestra relación, porque fue, pues, digamos, muy bonito poder compartir 24-7 con tu pareja y estar, pues, construyendo, pues, digamos que ese es un punto para nosotros muy importante. Pero yo creo que lo más valioso del viaje, si miramos el proyecto, es como ver la Colombia que uno no ve. O sea, esa Colombia que generalmente los medios de comunicación no muestran, somos a veces un país muy centralista. Entonces, empezar a recorrer todo este territorio, empezar a encontrar gente bonita, gente maravillosa en cada rincón, encontrar sorprendentemente pajareros en cada rincón. Bueno, pajareros, para los que no entiendan, pajareros son personas que observamos aves a través de la fotografía, a través de unos binoculares, y admiramos, pues, las aves. Encontrar pajareros en cada rincón de Colombia, eso es sorprendente. O sea, yo creo que hace algunos pocos años no había tantas personas trabajando por observación de aves y trabajando por la conservación. Entonces, pues, yo creo que ese es un dato muy valioso y, pues, obviamente, pues, fomentarlo y tratar de ayudarles y hacerlos visibles a través de nuestras redes, pues, fue un reto muy bonito de esa otra Colombia que no se ve. Ya que Mauricio abrió una puerta para hablar de la relación de ustedes dos, que son pareja, y es que no es fácil convivir 24-7, como dice Mauro, con la pareja. Ningui, ¿cómo fue esto? Porque es que hay mucha gente que dice, no, 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 yo no puedo estar con mi marido, yo no puedo estar con mi esposa, yo no puedo estar con mi novio durante tanto tiempo, porque esto inmediatamente salta en chispas. ¿Cómo fue esto? 24-7, durante todo un año. Yo creo que es la manera perfecta de uno conocer realmente con quién está. O sea, yo, mi consejo, yo diría, si usted quiere conocer con quién está, váyase a viajar mínimo un mes seguido y creo que es la manera de entender el uno al otro. O sea, yo creo que para mí, yo el 2021 lo defino con una sola palabra y es gratitud. En todos los sentidos, porque yo hoy en día soy mejor persona, nuestra relación mejoró muchísimo. Terminé de ponerle el sello al contrato del matrimonio para decir que definitivamente me casé con la persona correcta. Y la verdad es que me hiciste acordar, alguien un día me preguntó, me dijo, ¿pero cómo haces para aguantarte a tu marido 24-7? Y yo le dije, no, ¿sabes que no? Cuando tú te casas con alguien para aguantar, allá ya empezamos mal. Entonces, yo creo que esto es un tema de tolerancia, de sinergia, de compenetración. Yo creo, hoy en día, solo con mirarnos, yo ya sé Mauro qué me quiere decir. Y eso no se lograba en la convivencia en el diario de vivir, porque tú desayunas, si acaso cenas con la persona, compartes los fines de semana y se convierten en ratos muy específicos. Aquí no había salida ni había escape. Entonces, ahí es cuando tú entiendes que realmente sí tienes un nivel de tolerancia bastante alto y que la sabiduría dentro de la pareja empieza a ser como la reina y la protagonista en todos los sentidos. Y la verdad es que, pues yo a él le digo que él es mi Buda, porque para mí ha sido también como empezar a aplacar muchas cosas, ¿no? Entonces, ha sido también unas enseñanzas grandiosas. Claro, y es que yo he dicho, ahora que yo he llegado recientemente al mundo del pajareo, que pajarear es como meditar un poco también. Entonces, eso calma el espíritu, ayuda. Y bueno, si se hacen pareja, maravilloso. Mauro hablaba también de la Colombia que no se ve. Y me parece muy importante que hablemos de esa Colombia, de la Colombia que encontraron. Una Colombia que en muchos sitios está marcada, por ejemplo, por la violencia. No sé si tuvieron alguna dificultad de seguridad. No sé qué descubrieron justamente, Mauro, de esa Colombia que no se ve. Que quede desde el punto de vista de realidad social y medioambiental, porque no sé si encontraron algo que preocupe y que debamos alertar también. Pues mira, Yolanda, nosotros desde el comienzo, en el proyecto, pues somos publicistas y hemos trabajado en mercaderos, en estrategia durante mucho tiempo. Tomamos la decisión de mostrar solo lo bonito que había alrededor de las aves. Digamos que ese fue como el espíritu, no era ocultando nada, ¿cierto? Sino solamente queremos mostrar todo lo bonito que hay alrededor de las aves, el paisaje, la gastronomía, la cultura, etcétera. Y eso fue lo que mostramos en nuestras redes. Obviamente, pues hay dificultades y hay problemáticas y hay cosas que uno ve, pero eso no lo mostramos. Pero pues sí lo hemos venido contando un poco, maestras bambalinas, en nuestra charla, que ya hemos desarrollado. Pero pues obviamente hay primero una Colombia, como te decía ahora, muy bonita, trabajando por la conservación, pero no se pueden ocultar realidades como problemas de deforestación inmensos cuando uno va por caminos y ve bosques y bosques o en un avión donde uno va a esos parches de rotos impresionantes de bosques deforestados. Eso le impacta a uno mucho. También problemáticas, pues pajarear uno casi al lado de los cultivos de coca, pajarear en lugares, bueno, digamos que hay un componente muy importante de seguridad y es que nosotros todo el tiempo estuvimos con gente local y los guías locales, las personas locales son esenciales o fueron esenciales en este viaje porque a través de ellos pues podíamos llegar a sitios donde estábamos relativamente seguros con la tranquilidad de la persona local que sabe moverse. Había lugares donde nos dijeron por aquí no nos podemos mover, por aquí sí, por allí no y hacíamos caso obviamente estricto a eso. Tuvimos solamente un incidente de seguridad donde pues sentimos vulnerados pues digamos nuestra seguridad específicamente. No vale la pena el lugar, es en un lugar amazónico, en un municipio porque no quiero estigmatizar, la gente estigmatiza mucho los lugares, pero en un municipio donde hay problemáticas, hay presencia del Estado pero pues a veces esas presencias que uno pareciera que están invisibles porque están ahí pero todo el mundo sabe que el control lo tienen otras personas y en ese caso habían personas relacionadas con narcotráfico que se sentía que tenían el control de la ciudad y nosotros estábamos hospedados en un lugar en la casa de un guía que nos recibió maravillosamente en su casa y fue una anécdota además pues hoy la contamos un poco curiosa, estábamos contándole un poco nuestra historia ya un día antes de irnos después de estar tres días allí con ellos y precisamente en el instante donde le estábamos contando el final de nuestra charla al lado de la casa donde vive ella sonaron cinco o seis disparos y eso se sentía porque son casas pues que sus paredes son en madera o sea es como si fuera al lado y al lado había un expendio de una persona que vendía droga en teoría según cuentas ya le habían advertido que esto no lo podía hacer y esta persona la mata era un muchacho de 23 años obviamente viene todo el drama de la familia los gritos y esa fue como la noche la noche oscura la noche más difícil de nosotros también fue una conexión tremenda con la familia donde estábamos de entender su realidad de entender su situación ella inclusive nos dijo yo sabía que esto iba a pasar en algún momento y lloraba para que no pasara cuando ustedes estuvieran acá pero pues eso también nos conectó con ella y hoy día tenemos con ella una conexión muy especial esa despedida fue muy profunda nos dimos un abrazo que todavía nos llena de emoción y pues como algunos sentimientos de saber uno que uno deja estas personas en lugares que uno dice estas personas viven en lugares difíciles y a veces uno no entiende esa Colombia de pronto lugares difíciles los encontraron están allí los vivieron quiero irme con Niki al otro lado a los lugares sublimes Niki cuál es si pudieras escoger uno y no sé supongo que no es fácil un lugar si preguntamos los que no hemos ido que tendríamos que conocer en donde tendríamos que estar en donde encontraste una conexión distinta con el universo Niki Uy me impactó muchísimo Norte de Santander te digo que amé la cultura ocañera allá en los estoraques en ese pueblito patrimonio de Colombia donde se encuentran los estoraques la playa de Belén se llama me encantó o sea yo creo que ese es un lugar sublime que hay que visitar para darnos cuenta de la magnitud también que tiene la naturaleza de pronto es un lugar muy escondido muy calladito pero siento que también los ocañeros le dan ese componente bonito precisamente porque la forma de ser de ellos es totalmente diferente a toda la de Norte de Santander digamos que ocaña precisamente como que no se parece a ninguno y son personas dulces que quieren mostrar sus destinos y bueno pues los estoraques yo creo que es un lugar maravilloso y que es imperdible y que hay que visitar lindo lo voy a notar en la lista de los pendientes por supuesto pero bueno hablemos de aves hablemos de pájaros en la charla anterior que tuvimos nos contaban Nick y Mauro sobre el aguilarpía que se encontraron y que fue toda una emoción poder verla poder fotografiarla y demás además del aguilarpía después se han encontrado alguna que o no esperaban o lo sorprendió o particularmente fue difícil hablemos un poquito de aves de las que se quedan de esas 1453 que se quedan muy pegadas en la memoria yo tengo una muy pegada en la memoria que se llama el alpitis albifrons es una especie que persigue las hormigas y esta es una especie que vimos en Mitú muy difícil de ver de bosques muy oscuros de zonas bajas no la pudimos fotografiar pero quiero decirte que es un ave que cuando tú la ves te puedes quedar como no sé como hipnotizado son especies muy especiales precisamente por su ubicación geográfica y cuando a mí me hacen esa pregunta pues es una especie que tengo aquí metida en mi cabeza que cada vez que pienso en una ave pienso en esa porque bueno primero estábamos hemos tenido muchas dificultades de cámara primero se me dañó mi cámara luego se le dañó la cámara a Mauro y en ese momento yo estaba sin cámara entonces tú tienes que tomar dos opciones dedicarte a pajarear y a disfrutar los binoculares entonces mientras Mauro trataba la fotografía y se iba y se desplazaba yo tomé la decisión de sentarme en un árbol a pajarearme ese pajarito y el pájaro estaba detrás de unas hormigas en círculo y el pájaro estuvo todo el tiempo míralo ay está qué belleza qué belleza es espectacular entonces él estuvo rodeándome mucho tiempo como cinco minutos que eso es un montón y yo me lo pajaría y la verdad es que es una especie que pues no sé para mí es como la representativa del día en mi corazón y en mi cabeza porque no me la puedo quitarte la cabeza y Mauro alguna que se haya quedado en especial bueno para mí pues primero volvimos a ver Aguilar Pía luego en Bahía Solán y eso fue pues maravilloso pero tengo una en la cabeza y es un viaje que hicimos nos fuimos ahorrados después de andar en carro muchísimo rato porque fue un viaje muy largo llegamos a un rato nos fuimos a una reserva a lo que llaman el páramo del sol que es el páramo de Frontino como desde un rato una media hora en carro luego a caballo unas dos horas hasta la reserva que es una reserva de pro aves la reserva de colibrí del sol y vamos a buscar el colibrí del sol si eligen orina y después llegamos a la reserva y nos fuimos a caminar hacia el páramo una caminada de unas dos horas por una trocha muy difícil hacia arriba hacia el páramo y llegamos al páramo y esperamos y esperamos y esperamos y el colibrí nunca apareció nos dijeron no de pronto en la reserva nos llega nos bajamos otra vez para la reserva y el colibrí nunca apareció y ese pues es mi pájaro mi pájaro que me hubiera gustado ver o sea el que te quedó pendiente no es tanto el que se te quedó en la memoria sino el que vas a tener allí porque es un pendiente sí esos quedan los pendientes bueno pues hay que hay que retomar hay que retomar la idea y el proyecto sin duda ahora hablemos de los niños y las aves porque recordamos que ustedes están con el proyecto de guardianes de las aves y en algunas de las imágenes que han publicado ustedes en sus redes sociales los vemos en los lugares de Colombia con los niños y dicen que los ha sorprendido que haya mucho pajareo y a mí me ha impactado particularmente ver a los niños cómo ha sido y cuál es el balance de este año de los niños guardianes de las aves y cómo han detectado esa relación de los más pequeños en distintas regiones y en distintos rincones del país primero me encanta tu pregunta y porque a los niños les llevamos una noticia y siempre a los que están pajareando les decimos ustedes no están solos hay muchos niños pajareando y los empezamos como a conectar porque nos ha pasado muchísimo que los niños se sienten que están solos y como que les da pena sentirse que son los únicos dentro de un espacio dentro de un colegio que están pajareando hemos impactado alrededor de 789 niños y esto ha sido maravilloso porque independientemente de encontrar niños que ya están pajareando hemos podido contagiar a otros niños entonces tú sabes que la historia del Pódicep Sandinos que es digamos que nuestra bandera llevando un mensaje explicándoles a los niños por qué una vez se extinguió y cómo ellos pueden contribuir para que esa historia no se vuelva a repetir digamos que esa es como nuestra frase insignia y eso les impacta muchísimo ahora los niños son los mejores mensajeros para empezar a cambiar las mentes de los adultos pajaríamos con adultos y con niños y muchas veces pues hay una frase cliché que uno dice ya los adultos estamos perdidos esos cambios ya no se pueden generar pero los niños los que son papás y que tienen niños que están empezando a pajarear o que están pajareando todavía tienen esa esperanza de poder transformar la mente de los adultos Mauro y algún niño o historia de un niño en particular también que se haya quedado por ahí todos obviamente tienen su historia me imagino y tienen sus anécdotas pero alguna que valga la pena compartir a propósito de los niños pajareros sí pues hay hay muchísimas historias una de un niño que no vimos el niño pero conocimos la historia de un señor que se llama Ángel González eso es en Santander en el municipio enseguida me acuerdo en Gámbita Santander entrando por el páramo de la Rusia que entró uno por Boyacá y llega uno a Gámbita es un sitio muy bonito y llegamos a donde donde Ángel y él nos fue a mostrar la cocha de montaña una vendémica de Colombia maravillosa que nos la mostró además pero al final le preguntamos su historia y nos contó su historia de que él era cazador y un día llegó a su casa con una pava que había acabado de cazar y su hija tenía seis años y la hija le dijo papá usted qué hizo usted por qué por qué mató ese animal y él le dijo mi hija es que no hay comida y tenemos pues esta es la comida y él dijo no pues es que sí y ella le dijo si no hay comida pues hacemos un huevo y si no hay huevo pues comemos arroz y si no no comemos nada pero usted cómo se le ocurre haber matado ese animal él dice que ese día le impactó mucho él lo dice en sus palabras como ese angelito de seis años diciéndome a mí esto y desde ese día él no volvió a cazar él partió su rifle la parte de madera la echó a la candela y con la otra está doblando varillas y nos decía que hoy su hija es ingeniera ambiental pero esa hija de seis años le cambió la historia entonces eso hila un poco con lo que decía Niki los niños pueden ser transformadores de territorio total muy bonita muy bonita esa historia y evidentemente los niños que además tienen muchísima mayor conciencia ambiental y animalista que los adultos son los que en este momento están ayudando a transformar porque hacen esas cosas llegan a la casa piden reclaman hablemos un poquito del día a día y de la cotidianidad también porque me imagino que no es fácil dormir en cama ajena todos los días durante un año el lugar más extraño donde durmieron la comida más rara que les tocó porque me imagino que hay que adaptarse en cada lugar a lo que hay cada lugar va llegando la gente muy amable los fue acogiendo pero supongo que hubo retos también en esa materia alrededor de 240 colchones diferentes pensaría yo si al principio pues yo digo que los seres humanos somos camaleónicos definitivamente cuando te arriesgas nos adaptamos a toda clase de situaciones yo creo que al principio obviamente fue difícil yo tenía muchos issues con los olores entonces me molestaban mucho los olores de las toallas de las sábanas pero ya empieza uno a adaptarse y teníamos que adaptarnos a lo que fuera entonces estos 9 kilos de más estos cachetes no son yo digo que son de puro amor y de pura solidaridad porque tú no te puedes poner a exigir cuando te están dando lo que realmente tienen claro porque la generosidad de la gente fue total por supuesto es decir es ofrecer su casa ofrecer su comida ofrecer su compañía que además es fundamental en los sitios a donde estaban llegando que extrañaron Mauro que es lo que más extraña cuando se está lejos de casa tanto tiempo si en estos días ayer me puse por primera vez un jean después de un año y yo creo que un jean lo extrañé mucho porque no yo dije que voy a llevar de jeans digamos que toda la ropa era pensada pues como la ropa que utilizamos para estar en el monte pajareando entonces no llevé ningún blue jean y de hecho creo que me arrepentí luego de no haber echado alguno por ahí pero lo disfruté mucho ayer que me lo puse como volver a estar en jeans estuvimos hace cuando estuvimos en Valle del Par había concierto de Silvestre Angón un medio nos regaló boletas para ir nos fuimos y yo veía todo el mundo con blue jeans y nosotros con ropa de pajareo bueno el uniforme durante todo un año el uniforme de pajareo yo extraño mucho hacer ejercicio y a mi mamá esos dos componentes claro claro la familia también durante todo un año impresionante ha sido de verdad excepcional lo que ustedes han logrado y con una labor absolutamente importante con ese mensaje de conservación del medio ambiente de las aves y quisiera justamente que después de haber hecho ese recorrido durante 365 días por tantos lugares pues le dieran el mensaje a los colombianos a los que pajarean y a los que no pajarean ¿qué es lo que les queda de este año y qué nos dirían a todos? empiezo con Mauro bueno yo diría que es muy importante como sensibilizarse un poco a veces pues nosotros que somos publicistas y a veces viven en estas carreras del consumo y de comprar y del tener y realmente nosotros este año no necesitábamos nada necesitábamos gente bonita que nos abría las puertas de su casa pero realmente las necesidades que teníamos físicas que era lo que teníamos encima y lo que llevábamos en el carro pero no necesitábamos nada ni necesitábamos ir a un centro comercial a comprar cosas ni mercar nada absolutamente nada entonces como un poco de sensibilidad con la gente el consumo yo creo que está dañando el planeta porque es el nivel de consumo y te vi un post por ahí con tu canastica para ir al mercado y evitar el plástico pero yo creo que ese tipo de acciones si todos las hiciéramos yo creo que mejoraríamos mucho y eso sería importante y un mensaje y es algo que nos impactó muchísimo en la costa atlántica es algo que ya aquí en el interior no se ve tanto y es ver tantas aves en jaulas queremos trabajar en eso yo estoy obsesionado en hacer una campaña y en trabajar desde comunicación para ver de qué manera empezamos a atacar un poco esa problemática que hay en la costa de estas personas que además les llaman flojos mano cagadas a esas personas que andan con la jaulita y con sus pajaritos para todos lados entonces pues es como como desestimar eso y que ojalá todas las aves pues vivieran en libertad ese sería pues para mí uno de los mensajes además de muchísimos que se me vienen a la cabeza pero pues creo que ese sería uno muy puntual Niki ¿qué le decimos a los colombianos después de 365 días del Big Year de pajarear tanto? podría dar un discurso aquí de una hora de todo lo que tengo para decir pero bueno para mí como mujer también haberme dado cuenta que estaba inmersa en el consumismo también siendo tan vanidosa ¿cierto? me hizo pensar muchas cosas y revaluar y el tema del consumo yo pensaría que no yo siento que nos falta demasiada conciencia mi invitación es a que cada vez que visitemos un lugar pensemos que le estamos dejando el lugar fuimos a muchos lugares que se están reinventando que están haciendo ecosistemas sostenibles con los seres humanos es decir yo llego a un lugar y tengo prohibido dejar residuos plásticos o sea si yo tengo un plástico me lo tengo que devolver el tema del consumo de icopor eso es una cosa en los rincones donde es más difícil digamos que la sostenibilidad es donde más consumo de icopor hay entonces necesitamos ser más conscientes que nosotros como habitantes de Colombia del país más biodiverso por metro cuadrado entendamos que necesitamos tener una función dentro de este ecosistema además mi pregunta es ¿cómo te estás relacionando tú con la naturaleza? esa es mi gran pregunta y yo pienso que ese es un legado que dejamos en todos los rincones a donde fuimos que les hicimos esas preguntas a todas las personas que nos encontramos porque precisamente hemos visto y yo lo siento cada vez que hago una llamada telefónica a algún familiar y eso es algo que tengo que trabajar muchísimo de manera personal la desconexión que tenemos con la realidad del país y de la naturaleza estamos inmersos en otras realidades definitivamente necesitamos a más personas haciendo acciones sostenibles totalmente Niki, Mauro de verdad que para mí ha sido un gusto seguirlos en sus redes sociales acompañarlos desde la distancia en este proyecto maravilloso de verdad que agradecimiento total por lo que han hecho generando conciencia recorriendo el país enseñándonos a todos un poquito más sobre lo que es esta Colombia y sobre las necesidades que tenemos y gracias por estos minutos para compartir aquí en Hablemos de Medio Ambiente un abrazo para los dos gracias Yolanda un abrazo para ti también y a todos los colombianos decirles por último que amen su país este es un país maravilloso y necesitamos más turistas responsables amando esta patria porque es una patria maravillosa Yolanda muchísimas gracias te mandamos también un abrazo aquí a la distancia y quedamos pendientes de ir a la pajareada que tenemos por ahí pendiente así será así será por supuesto Niki Carrera Mauriciosa son publicistas y durante todo un año 365 días del año 2021 lo dejaron todo para recorrer de punta a punta este país pajareando y llevando un mensaje de conservación 1453 aves 32 departamentos visitados y un mensaje absolutamente clave necesitamos conectarnos más con la naturaleza y menos con el consumo hablemos de medio ambiente todos y asegúñanos en comunicación se en